Lo llamo temprano porque los resultados ya nos indican que su triunfo es claro. Yo quisiera felicitarlo, felicitarlo por su elección, felicitarlo y saludar también a, creo que Cecilia está ahí, felicitarla a sus hijos, a todo el equipo que lo acompañó durante todos estos meses de campaña, porque yo sé por la propia experiencia lo duro que pueden ser. Quiero decirle que una vez más Chile ha podido mostrar al mundo que somos un país capaz de llevar un proceso eleccionario impecable, con la gente ordenada, con resultados tempranos y sin discusión de los resultados electorales. La gente hoy día eligió democráticamente y lo eligió usted como Presidente de la República. Y yo espero que Chile pueda seguir por la senda de justicia y progreso social que hemos desarrollado en estos 20 años. Y yo espero en el día de mañana pasar a saludarlo personalmente. Presidenta, le agradezco mucho sus palabras. Ahora está conmigo mi mujer Cecilia, su amiga, y quiero pedirle algunas cosas. Pedirle su consejo y su ayuda, porque su experiencia de cuatro años va a ser muy, muy importante para poder continuar muchas de las cosas buenas que se hicieron durante su gobierno, y por supuesto emprender otros desafíos porque la vida es dinámica. Así que quería pedirle su ayuda, me encantaría poder conversar con usted mañana, tal vez tomar desayuno, y decirle que la felicito Presidenta porque sé que los cuatro años dirigiendo nuestro país han sido una carga dura y difícil, pero al mismo tiempo estoy seguro que llena de gratificaciones y muy hermosa. Y por eso le agradezco Presidenta sus palabras, me siento orgulloso de la democracia chilena, creo que hemos dado una vez más un ejemplo de una democracia sólida, madura, que es capaz de tener una elección, incluso alternanza en el gobierno, en la forma pacífica y ejemplar que hemos tenido, y eso es algo que tenemos que cuidar entre todos. Efectivamente, así que mañana en su casa tendremos oportunidad de conversar.